Pero... Vos estás... No, no, no. Vos estás totalmente loco. Estás totalmente loco. Hace 20 minutos que estás hablando. 20... Chicos, esto... Esta caja es... ¿En serio, no? Y el médico me dijo que solo se necesita el intercambio de fluidos. ¿De qué? Que solo alcanza con que nos saludemos para que suceda la cohesión. Que nos saludemos a la cohesión. No tengo que hablar, ¿no? No tengo que hablar. Hablamos con la producción, que es lo mejor. Acá está diciembre, no vas a hablar más. Queremos que así alto empiezas a empoderar. Sí, me encanta, me encanta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo pasó esto? ¿Estás bien? Mirame. ¿Estás bien? Vale. ¿Qué pasó? Vámonos. Yo escuché un crack y creo que fue mi ropa. ¿Sí? Sí. Estás muy durosos. Te dije que paré esta tira. Estás muy duroso. ¡Bruno! 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 Casi me resbalo. Casi me resbalo. Tengo sangre ahí en el tubo. Tengo sangre en mi manga. Juan, no se... No se ve, no se ve. No se ve, no se ve. ¡Acción! ¡Bruno! No. No, nunca hagas eso. Tomá. Mostrá el dinero, así te dejan entrar. Y pedí por las chicas nuevas. Entendido. Y si la ves a Raquel, dale esto. Decirle que no me olvido de ella, que la voy a sacar de ahí. Son esos amores que son para siempre. Igual que el mío con Raquel. Pueden pasar 50 años, pueden estar separados toda una vida, pero Bruno va a seguir enamorado de Lucía. Así que si no querés sufrir... Pará. Pará. Olvidate. Olvidate. Perdón. Así que si no querés sufrir... Lo vi a Fabián y no tenía la palabra. Fabián no la tenía. Olvidate. Olvidate. Hácelo. Vamos al último tuyo, el cortito. El cortito. Y que son esos amores que son para siempre. Igual que el mío con Raquel. Pueden pasar 50 años, pueden estar separados toda una vida, pero Bruno va a seguir en la moda de Lucía. Bueno. Lo digo una vez más y lo voy a decir bien. Bien es de corrido nada más. ¿Qué? Ah. Bueno, si pasa tenés que saber que Bruno está muy enamorado de Lucía. Esos son amores que no se van nunca. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Era como una oficina, una casa, algo por el estilo. ¿Qué pensó? Chorizo, morcilla, carne picada, bife. Sí. ¿Le gusta el bife? A mí me encanta el bife. ¿Sí? Me encanta, me gusta... No me gusta el bife. Ya no me gusta más el bife. ¿Sabe las ganas que tengo de darle uno? Mmm. El julepe que me llevé. Ahí lo de mi hermana está en peligro. Ah, eso, 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 eso. Porque el cambio, el cambio no me... ¿Sabe las ganas que tengo de darle uno? Mi hermano... Mi hermana está en peligro. ¿Lo entiende eso? Sí. El julepe que me pegué. Esos carniceros casi nos matan. Está bien, perfecto. Le pido perdón. Igualmente, Trauman va todos los días ahí. El dato malo no era. Usted está hecho un vago. No pudo averiguar, averiguar, averiguar. No pudo averiguar, averiguar. ¿No sería dar un gran golpe si liberábamos a todas esas mujeres y hundimos a esos rufianes? Chicos, no puedo decirlo bien todo el tiempo. En un momento me voy a equivocar. Estás buscando eso, ¿eh? Estás buscando eso. Listo, dale. Señora, soy Raquel. Man, I feel like a woman.